Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airo Larten, este es su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali, si quieres ganar, suscríbete al canal, activa la campanita en YouTube, recuerda dejarnos tu like y compartir el video siguiendo también nuestras redes sociales, bueno muchachos, listos los convocados de la América, vamos a hablar de eso y de la posible nómina para mañana en ese importante partido que tenemos ante Millonarios, donde nos tenemos que sacar la espina, es el único equipo grande que en este año no le hemos podido ganar, al que no le hemos podido ganar, nos han ganado tres partidos, nos ganaron el cupo a la final del primer semestre, o sea, son muchos los condimentos en un partido donde Alberto Gamero ya sacó también sus convocados y tienen bajas como Cataño, como Sander Navarro, que es el lateral titular por derecha, también el costarricense Vargas, Castro el goleador y también Pereira, esas son las principales bajas que tienen Millonarios, mientras tanto América va por esos tres puntos para seguir sumando poder ser cabeza de cuadrangular, recuerden que América depende de América sumando los tres puntos de mañana ante Millonarios y los próximos tres ante Bucaramanga, sería cabeza de cuadrangular y lo otro es que el partido de mañana es un partido aplazado, recuerdan, y ganando esos tres puntos le va a descontar en la reclasificación a Águilas Doradas, por eso el partido es tan importante, mañana estaremos desde las siete y media para que ustedes se conecten con nosotros en la transmisión del partido como siempre y recuerden que tendremos la previa y esos 30 minuticos y bueno, hay que llenar el Pascual para este partido, no hay excusa alguna y los muchachos se lo merecen de sobra. Vamos a ver los convocados de una vez y posteriormente miraremos la probable novedad. Para el arco está Jorge Soto y Diego Novoa, no hay ninguna novedad ahí, pero para el tema defensivo, tal y como les habíamos dicho desde antes, ni Kevin Andrade iba a estar, ni John García, que todavía no se conoce la gravedad de la lesión, pero lo están cuidando, y tampoco Gastón Sago. Por esas situaciones se convoca y me parece excelente decisión del técnico Lucas González. A Joyce Osa se le debe dar la oportunidad. Ojalá que Joyce mañana la aproveche. Seguramente será titular y requerimos ver por qué se le trajo, ¿cierto? No se puede traer un jugador para tenerlo ni siquiera, para ni siquiera tenerlo convocado. Estará Edwin Velasco también en la convocatoria. Está ahí. Brian Correa, uno de mis hijos. Sneider Mena. Ahí no está Arrieta, muchachos, por lo que pueden ver. David Contreras que regresa a convocatoria. Ustedes saben que puede jugar de lateral izquierdo de extremo, otro de mis hijos. Yosen Escobar. Esos serían los convocados para la defensa. Ahora en el medio campo tenemos a Luchito Paz, Juan Camilo Portilla, Jader Sindo Quiñones, Andrés Sarmiento, Cristian Barrios y Darwin Quintero. Y para la parte de adelante, Víctor Ibarbo, Edwin Cardona, Adrián Ramos y Facundo Suárez. Esos son los convocados por el América. Y ya les vengo a hablar de la posible nómina. Antes, un mensajito de nuestro patrocinador, Fari Sports, que les trae diferentes promociones para que ustedes aprovechen. No se demora mucho y ya estoy con ustedes para mirar la nómina de acuerdo a estos convocados. Bueno, muchachos, Fari les trae todas esas promociones. Si ustedes quieren alguna de esas o cualquier camiseta de la América o la pantalla, la IPTV que les permite ver todos los partidos de la América para que no se pierdan a América millonarios. O camisetas del fútbol internacional, mundial. Escriban ya el 304-143-9357. Solo WhatsApp. 304-143-9357. Y díganle a Freddy Aristizábal que vieron en el video, que es el dueño, que van de parte de la mechita. Síganos en Instagram en Fari Sports guión bajo. Bueno, muchachos, y según esta convocatoria, América formaría con Jorge Soto, ¿cierto? Como arquero, ahí no habría ningún cambio. Estaría de lateral derecho, Josen Escobar, que es el lateral derecho titular de América. La pareja de centrales sería con Edwin Velasco y Joy Sosa. Ahí tendríamos que jugar con dos laterales. de perfil zurdo, cosa que no es muy normal, pero ante la necesidad se jugaría de esa forma. Y el lateral izquierdo sería David Contreras. Recuerden que en este caso tampoco está convocado Miga a quien se le da descanso. Otra opción podría ser que juegue como lateral izquierdo, Edwin Velasco y que Paz sea central. Quizá podría ser otra opción. Yo sé de Escobar por derecha, pero yo les diría que eso sería lo más factible, lo primero que les comenté. En el medio campo iría Luis Luchito Paz, ¿cierto? Con Juan Camilo Cortilla. Como extremo izquierdo, a Ercindo Quiñones volvería, regresaría. Darwin Quintero, Cristian Barrios y adelante el capi Adrián Ramos. Esa sería la formación. No pongo a Edwin Cardona porque creo que ingresaría, como ya se estaba utilizando anteriormente, con muy buenos resultados, con Ibarbo para el segundo sexto tiempo y también Andrés Armiento y tener la posibilidad de Facundo Suárez. Leo sus comentarios. ¿Cuál sería su nómina de mañana? ¿Les gustó la convocatoria? Bueno, si les ha gustado este video, regámenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las muestras en el grupo y la página de Facebook de La Mechita, para hinchas de la América de Cali. También el Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes y nuestro Instagram, la mechita1979. Recuerda, si tienes un negocio, si vendes un producto, por pequeña que sea, nosotros les tenemos aquí la mejor opción para que lleguen a más personas. En nuestro canal llegamos a 350 mil o 400 mil visualizaciones al mes, grupo de Facebook de más de 70 mil personas, página con más de 10 mil, un Twitter con mucha gente también siguiéndonos y el Instagram. Tenemos los mejores planes para ti. Si quieres que te publicitemos o publicitar aquí en La Mechita, escribe ya el 320-492-5458, 320-492-5458, yo mismo lo estaré atendiendo. No siendo más, mañana con todo a ganar en esos tres puntos, cuídense y hasta pronto.